Hola mis lindos, bienvenidos a la pregunta del día, gracias por escribirla, gracias por compartirla y por siempre estar. Los quiero con el alma. La pregunta del día de hoy dice así, tengo una pareja con la que tengo relaciones sexuales una vez a la semana y él quiere todos los días, no sé cómo decirle en qué idioma, que yo no tengo ganas, qué me recomiendas y yo te voy a decir lo que pasa con las relaciones de una vez a la semana. Y los hombres, no tu hombre, no te vino dañado, no te vino defectuoso, todos son así. Todos los hombres están cableados acá en el cerebro para tener relaciones sexuales todos los días, porque ellos tienen erección. ¿Por qué tienen erección? Porque así nacieron y porque ellos tienen testículos llenos de esperma que tiene que ser liberada. ¿Cómo la liberan? No pueden llorar, pues, esperma. Tienen que bellacular. O se masturban o tienen sexo. Ah, y existen todos los hombres del mundo que tienen su mujer o su pareja con quien tienen sexo y también se masturban. Y todo tiene que ver con la ansiedad, con el estrés. También tiene que ver con la testosterona. Hay hombres que tienen la testosterona muy elevada y necesitan desahogar los testículos dos veces al día, otros tres. Yo no te estoy diciendo que tengas sexo diario, ¿sí? Pero sí te tengo que decir que tienes que por lo menos hacerle sexo oral dos veces a la semana. Más la otra que tú haces de todas maneras, con todo, con tu vagina, con las emociones. Mira, lo más divino de los hombres es que ellos son básicos. Con todo, mi amor, los amo. Pero ustedes son básicos, ustedes se conforman con eso y ya juran en el cerebro que ya tuvieron sexo con su mujer tres veces a la semana. Y cuando solamente el sexo oral, ¿qué te demora? A ver, ¿qué te puede demorar? Un minuto, minuto y medio, va, escupe, ¡ya está! Murió Panchito y así, ¿vea? Así. Y así él se va todo el día a trabajar, todo el día contento, contentito. ¿Y qué hace él? Él comienza a complacerte aquí. Esta parte emocional de la mujer, que tiene que ver con la conexión del cerebro con el espíritu, lo comienzan a llenar cada vez más estos hombres que son complacidos. Haga esa prueba y me escribe y me cuenta cómo le va. ¿Listo? ¡Listo! Todos los hombres son así, todas las mujeres somos de la misma manera, sino que cambiamos ciertas cosas y lo hacemos de mejor manera. Nos vemos la próxima. Te quiero. Un besito. Bye, bye.